Buenas, voy a intentar explicar cómo se colocan los objetos decorativos en las casas. Paso número uno, tenerlo en inventario. ¿Dais ahí? Esto es para PC. Lo buscáis en el inventario. Ahí está mismo, lo soltáis con la R y ahora hay que buscarlo. Para agarrarlo, tenéis que mantener pulsado la tecla E todo el rato, hasta que se agarra. Ya está agarrado. Ahora lo lleváis a la zona donde queréis ponerlo. En mi caso, intenta colocarlo encima de los mandos. A ver, ratón derecho y ratón izquierdo rotan en el eje en el que está. Dais un clic a Shift y volvéis con el ratón derecho, ratón izquierdo. Ha cambiado el eje. Volvéis a dar a Shift, ratón derecho, ratón izquierdo. Vuelve a cambiar el eje, como habéis visto. Volvéis a dar a Shift, vuelve a cambiar el eje y así, hasta el infinito y más allá y coloquéis el objeto en la posición que queréis. Luego lo acercáis a la superficie. Un clic a E. Y lo suelta. Y ya se queda colocado. Nuevo trae. Buscáis el objeto en el inventario. Le dais a la R para soltar. Y ahora buscarla. Mantenéis la E pulsada hasta que la agarráis. Lo acercáis a la superficie. Ratón derecho y ratón izquierdo para rotarlo hasta que encuentre una posición acertada. Dais un clic a Shift y cambia el eje. Otra vez a Shift y así eternamente hasta que encontráis la posición. Cuando ya está, lo acercáis a la superficie lo más que podáis para que no rebote. Un clic a E y la suelta. Y ya se queda colocado. A menos que choquéis contra E. De normal se quedan ahí a deterno. Pues nada. Y así es como se colocan los objetos, las casas, naves y como queráis. Si os ha gustado, dadle a like y ayudes al canal. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!